La bancada de Avanza País anunció este viernes que presentará una moción de suspensión contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por incapacidad temporal debido a que no se encuentra con las condiciones para gobernar ante las investigaciones fiscales que se le sigue. Según fundamenta la moción, el mandatario no tendría como prioridad dirigir la política general del gobierno por las imputaciones en su contra por presuntos actos de corrucción. Conforme a lo que se ha detallado en los fundamentos de la presente moción, el presidente de la República se encuentra en incapacidad de gobernar debido a las investigaciones fiscales en las cuales se encuentra inmerso por la presunta comisión de hechos tipificados como delitos. Lo expuesto evidencia que actualmente la prioridad del mandatario es atender su situación jurídica antes que dirigir la política general del gobierno, se lee en el documento. Esta iniciativa se unificó con la del congresista de Somos Perú, Esdras Medina, y cuenta con el apoyo de otros parlamentarios para conseguir las firmas necesarias a fin de que sea admitido a debate en la próxima sesión del Pleno. Declárese la suspensión temporal de Pedro Castillo Terrones en el ejercicio del cargo de la Presidencia de la República por 12 meses, de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución Política del Perú, y en consecuencia aplíquese el régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú.